Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Por primera vez Jesús, Jesús de Eucaristía Vienes a mi corazón, me llenas de gozo, me llenas de amor Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que sé, todo lo que soy Todo lo que tengo es tuyo Oh, de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Quiero recibirte siempre al acercarme al altar Y en mi caminar de niño, junto a mí puedas estar Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Este día es importante, es día de comunión En que quieres convertirme, en testigo de tu amor Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Jesús amigo, Jesús pastor, tú te me das sin reservas En este sacramento de amor, en esta mi primer comunión Esta mañana Jesús, vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón A recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón Viene con alegría, Señor, caminando Viene con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Viene trayendo la esperanza A un mundo tardado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor Caminando, vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo entre sus manos Escuentros de hermanos por la paz Deseos de un mundo más humano Que enapen de bien y la verdad ¡Gracias!